Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche en este día martes. Queremos encomendarlos a todos ustedes, sus hermanos enfermos, sus intenciones, sus oraciones. Oramos por Sandra Zapata y su familia, por toda la familia Colamar, por toda la familia Gómez, por todos los que se encomiendan a la oración en este martes. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegados al final de esta jornada, pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos por Evelyn Salas y toda su familia. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Amén. Hacemos oración con el Salmo 142. No me escondas Tu rostro, ya que confío en Ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a Tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas Tus acciones. Considero las obras de Tus manos y extiendo mis brazos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, ya que igual a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enséñame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu Espíritu que es bueno me guíe por tierra ya. Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Paola Sagredo y toda su familia, por sus papás, por sus hermanos, por Marcela Ventura, por Joa y todos los que piden oración. Escuchemos la palabra de Dios. Ser sobrios, estar despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Palabra de Dios, se alabamos, Señor. Le pedimos al Señor Jesús que Él pueda darnos la gracia de vencer toda acechanza del demonio, que el Señor venza todo poder contra la envidia, la avaricia, contra aquellas personas que buscan nuestra caída, que por intercesión de San Benito Abad nos veamos libres con todos aquellos que disfrutan hacer el mal, y que el Señor aumente nuestra fe y nos dé el don de discernir para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alcea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Oramos también por Janecita, por Juan Pablo, su familia, por toda la gran familia de encuentro matrimonial, por la familia Epe, M. Eje. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos consiga una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece siempre sus oraciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.